Mientras recorres la vida, tú nunca sola estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Mis hermanos muy queridos, en nuestra predicación anterior hablábamos de los pobres de Yahvé. Y uno entre ustedes me hizo una pregunta muy importante, me dijo, bueno, esos pobres de Yahvé son los mismos anahuín. Sí, la palabra anahuín quiere decir exactamente eso, quiere decir los pobres, pero concretamente los pobres de Yahvé. Así como se oye con doble B, anahuín, y acabando en la letra N, N de Nunca, de Nelson. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que María, la madre de Jesús, es ante todo una de los anahuín. Es decir, que María pertenece a ese pueblo que pasó por el destierro, por supuesto, siglos atrás. Porque el destierro terminó a finales del siglo VI antes de Cristo. Por consiguiente fueron unos 500 años antes de que naciera Nuestro Señor. Pero ese pueblo que volvió del destierro, cuando ya pudieron regresar a Jerusalén y otras poblaciones, ese pueblo que regresó del destierro, realmente siguió un camino de humillación. Ellos nunca volvieron a ser el reinado que ellos fueron en otra época. Nunca pudieron recuperar eso. Estuvieron primero bajo dominio de los persas. Después estuvieron bajo dominio del imperio helenístico. Es decir, lo que quedó después de las victorias de Alejandro Magno. Y después de eso, estuvieron bajo dominio de los romanos. O sea que era un pueblo humillado. Era un pueblo, un pueblo disminuido. Un pueblo que conocía el sufrimiento. Si usted se acuerda, en el cántico de la Virgen están estas experiencias. Mire lo que ella dice. Proclama mi alma la grandeza del Señor. La grandeza es del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Ahí te das cuenta que la espiritualidad de María es la espiritualidad de los pobres de Yahvé. Es decir, es la espiritualidad de aquellos que reconocen las tres cosas que dijimos. Y que yo espero que no se hayan borrado por un arroz. Sería muy triste que un arroz y una ensalada hubieran hecho desaparecer el recuerdo de una predicación. O sea que un arroz. Pensemos eso por favor. Que un arroz le acabe a uno la memoria. No, no puede ser. No puede ser. Por eso es muy importante comer proteínas. Bueno, no puede ser. No, no puede ser. Entonces... A ver, entonces... ¿Quién se acuerda de las tres características de los pobres de Yahvé? ¿Cuál es? La primera, ¿cuál es? No, no puede ser. A ver, uno solo que responde usted, señora. Responde usted. Usted. No se frían de los pobres del mundo. Eso. No, es esta otra predicación. Ese es del retiro de la otra parroquia. No, mentira. Es de este retiro, pero es otro tema. Entonces, mira. No se fían de los poderes de este mundo. ¿Qué significa no fiarse de los poderes de este mundo? Significa que no se fían demasiado ni de la política. El católico. El católico no se puede fiar demasiado de la política. Que los republicanos. Que los demócratas. No, 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 no. Nosotros sabemos que hay que hacer presencia política. Cierto, hay que hacer presencia política. Y hay que tener una presencia para que Cristo reine en lo social y en lo político. Pero poner nuestra esperanza en seres humanos, no. Ni en la política, ni en las teorías económicas, ni en las filosofías, ni en las modas. Que esto es trending, trending. Mira, el católico todo eso lo mira como a distancia. Esa es la primera característica de los Anahuín, de los pobres de Yahvé, de María. Y ahora vamos a seguir repasando el cántico de la Virgen y te vas a dar cuenta que es el cántico de los Anahuín. Por favor, tomen nota. Tomen nota de estas tres citas bíblicas que les voy a decir. Porque son tres cánticos de la espiritualidad Anahuín. En el primer libro de Samuel, por favor, si alguien abre la Biblia, porque a veces se me confunden los números en la cabeza. Abra usted una Biblia y busque el primer libro de Samuel, capítulo 3. Para ver si ahí está el cántico de Ana, que es la mamá del profeta Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Por favor, prontico, prontico. Si no, les mando otra vez a Sergio aquí que les cante. Cántico de Ana, ¿está en el primer libro de Samuel? Sí, ¿en qué capítulo? En el 3. No aparece. ¿Cuál va el 3? A ver, si es el 3 o es el 2 o es el 1, ¿cuál es? 2. Cántico de Ana. En el 2. En el 2, gracias. Por eso hay que verificar. Por favor, aquí, mi querido amigo, si es en el 2. Sí. Primer libro de Samuel, capítulo 2, cántico de Ana. Escríbanlo por ahí. Porque esos son los cánticos que retratan la espiritualidad de los Anaúin. Ahora váyase, por favor, al libro de los Salmos. Váyase al libro de los Salmos. Estamos en la espiritualidad de Anaúin. En el libro de los Salmos. Salmo 112. Espero que mi memoria esté adecuada. Ahí fallé por un número. Dije primero Samuel 3. Y resulta que era primero Samuel 2. A ver, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí en el libro de los Salmos? El Salmo 112. Alguien que me lea, por favor, Salmo 112. Alguien que lea, a ver si sí es o no es. Aleluya. Feliz el hombre que teme al Señor. Feliz el hombre que teme al Señor. No, ese no es. Mire el 112 sin paréntesis. Si no es el 112, es que claro, en el libro de los Salmos está el tema de los paréntesis. ¿Qué dice allá? No, ese no es. Mire, hágame el favor, présteme esa Biblia para no vacilar yo tanto. No, 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 ese no es. Hay que buscar. A ver, aquí necesitamos. El 113, ese tampoco es. No, es el 111. Venga, a ver, miramos aquí. Envió a su pueblo la liberación, fijó con él, alianza para siempre. Ese sí es. El que yo estoy pensando, el que yo estoy pensando es el Salmo 111. 111, 111 sin paréntesis. Muchas gracias. Voy a dejar aquí esta Biblia para no equivocarme más. El Salmo 111 retrata muy bien la espiritualidad de los pobres de Yahvé. Doy gracias al Señor de todo corazón en la reunión de los justos en la asamblea. Grandiosas son las obras del Señor, las profundizas en los que en ellas se complacen. Toda su obra es grandeza y esplendor y su justicia dura para siempre. Y mira lo que dice más adelante. Dio el alimento a aquellos que le temen, se acuerda para siempre de su alianza. Es el Señor que libera, es el Señor que sale por su pueblo. Entonces, primero de Samuel 2, Salmo 111 sin paréntesis. Y por supuesto, el otro texto que nos interesa es el Magnífica, que está en el capítulo primero de San Lucas, el cántico de la Virgen María, cuando está en casa de Isabel. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de los pobres? No se fían de los poderes de este mundo. Nosotros miramos esos poderes, que hay reyes, que hay presidentes, que hay cambios de gobierno, sí, pero son seres humanos todos. Y como seres humanos, a todos les entra o les puede entrar el egoísmo, les puede entrar la soberbia, les puede entrar la codicia, les puede entrar la envidia, el orgullo, la prepotencia. Son seres humanos. Y si son seres humanos, están hechos del mismo barro que nosotros. Nosotros, nosotros no depositamos nuestra confianza en hombres. Por eso dice Jeremías 17, escribe eso también por ahí en alguna parte. En Jeremías 17 dice, maldito el que confía en el hombre, el que pone en la carne su confianza. Y luego dice, bendito el que confía en el Señor. Esa es pura espiritualidad de Anahúin. En el libro de Jeremías, libro del profeta Jeremías. Entonces, María retrata eso. María es embajadora de todos esos pobres. Es la persona que conoce el desengaño, que conoce la frustración. Es la persona que ha aprendido a no apoyarse demasiado en nada ni en nadie, sino solamente en Dios. Solamente en Dios. Esa es la espiritualidad de Anahúin. Por eso tampoco se fía demasiado de sí misma. Mira la manera como ella habla de sí misma. Aquí está la esclava del Señor. Es decir, ella no ve otro programa de vida. No le interesa otra forma de vida. No tiene nada distinto que hacer con su existencia, sino el camino de la voluntad de Dios. vive completamente alrededor de la voluntad de Dios, en función de la voluntad de Dios, de camino en servicio al Señor. Esa es la espiritualidad Anahúin. Y por eso, aquí viene un gran descubrimiento. Esa es la espiritualidad de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas resultan incomprensibles, a menos que a uno le han hablado de los Anahúin. Cuando uno ve esta historia, que fue la que vimos en la predicación pasada, cuando uno ve esta historia de las tentaciones que tenía el pueblo, y cómo caía en esas tentaciones, y luego cómo trató de tapar esas tentaciones con el ritualismo, la religión de la transacción, la religión simplemente ritual, trató de tapar, trató de tapar, pero no lo logró. Dios les quita la máscara, se enfrentan en el destierro a su realidad, ven la desnudez espantosa de sus corazones. Fue como experimentar la muerte. Y cuando tienen esa experiencia tan profunda, cuando tienen esa experiencia tan dolorosa, tan dolorosa, entonces, ahí viene el verdadero cambio, y ese cambio se llama espiritualidad de los pobres, con esas características. No le creo demasiado a nadie, no me creo gran cosa tampoco, me fío de Dios. Esa es la espiritualidad de los pobres. ¿Quién era María? María era una doncella, una jovencita, que estaba, ahí vienen los problemas de las traducciones, el verbo que describe la relación de ella con José, es el verbo mnesteuo, en griego. Ya lo vamos a explicar, no se preocupe. Pero ella vivía en una población llamada Nazaret. ¿Ustedes se acuerdan que hay un pasaje del Evangelio de Juan donde un personaje le dicen, hemos encontrado al Mesías, el que dice esas palabras se llama Felipe, el apóstol Felipe. Exactamente, Felipe, Felipe le dice a un hombre que se llamaba Natanael. por favor no lo conduzcan con Nicodemo, que eso no haya quedado grabado, Dios mío. Felipe le dice a Natanael, hemos encontrado al Mesías, a Jesús de Nazaret. Y responde Natanael, puede salir algo bueno de Nazaret, o sea que fíjate que Nazaret, ¿qué era? ¿Se llamaba a la fama? No, menos que eso, es que no tenía fama. Es que no tenía fama. Pero en realidad tú tienes razón. Mira cómo llamaban a la región de Galilea. Es que esto es para entender quién es la Virgen. Esto es para entender quién es ella. Y para entender qué significa seguir los pasos de María. Ella es la pobre, la pobre de Nazaret. Entonces ponle cuidado. María, María vive en Nazaret. Bueno, Nazaret, ¿dónde queda en la región de Galilea? ¿Cuáles eran las regiones de la época? Al sur estaba Judea. Judea. En la mitad estaba Samaría, que otros pronuncian Samaría. Vamos a decir aquí Samaría. Y al norte estaba Galilea. Judea. Samaría. Galilea. Los samaritanos ya eran considerados herejes y gente que había perdido la fe por parte de los judíos. Los judíos miraban con desprecio a los samaritanos. Los samaritanos miraban con rabia a los judíos. Entonces, aquí está Judea, aquí está Samaría, y arriba de Samaría quedaba Galilea. Galilea, desde la perspectiva de los judíos, era tierra ya perdida. El apelativo que le tenían desde el tiempo antiguo era Galilea de los gentiles. ¿Qué significa de los gentiles? Esa tierra ya se perdió. Aunque técnicamente pertenecía a las tierras que Dios le dio a su pueblo, ellos ya sentían esa tierra como tierra perdida. Tierra perdida. Y en esa periferia, que era considerada ya como tierra de paganos, un pueblecito que nunca se menciona en el Antiguo Testamento, un pueblecito llamado Nazaret. Entonces, cuando le dicen a Natanael, que era experto en la escritura, tenía su postdoctorado en la escritura, le dicen a Natanael, que era maestro judío, que el Mesías viene de Nazaret. Nazaret. O sea, viene de la tierra de los paganos. ¿De Nazaret viene algo bueno? Eso fue lo que respondió Natanael. De allá era María Santísima. De allá era. Entonces, ahí nos damos cuenta que ella participa de esta espiritualidad de los pobres. Los pobres, sobre todo en ese sentido, repetimos, machaconamente, pobres significa los que no se fían de los poderes de este mundo. no le creen demasiado a nadie, no se entusiasman demasiado por nada de esta tierra. Fíjate que un corazón mundano se entusiasma con las cosas de este mundo. Un corazón en Dios mira las cosas de este mundo y dice, claro, entre tal presidente y tal presidente, pues mejor este. O entre tal filosofía y tal filosofía, mejor esta. O entre tal teoría económica y tal teoría económica, mejor esta. Pero que yo le dé el corazón a eso. No. Mi corazón vibra, mi corazón salta, mi corazón danza, mi corazón conecta. ¿Conecta con qué? Con Dios y con sus promesas. Esa es la espiritualidad de los pobres. Entonces, María vivía ahí en Nazaret. Ahora vamos con el verbo omnesteuo. El verbo omnesteuo corresponde a la manera como se celebraba el matrimonio en tiempos del siglo I. ¿Cómo se celebraba el matrimonio? Aquí necesito yo Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame para explicarme. Porque es tan diferente de lo que sucede en nuestra época. El matrimonio se celebraba de esta manera. Había primero lo que se suele llamar los desposorios. Nesteuo quiere decir desposarse. Desposarse. Entonces, María es descrita en el texto de San Lucas como Nesteumene. Es decir, la desposada. Ella estaba desposada con un hombre llamado José. Un hombre llamado José. Ella estaba desposada. Pero nosotros no sabemos lo que son los desposorios en nuestra época. En nuestra época eso no existe. ¿Qué eran los desposorios? Tiene un cierto parecido con la costumbre que hay en este país y en algunos otros. Esa costumbre que cuando una pareja ya tiene compromiso para casarse, entonces ya no se le suele llamar la novia, ya no se le llama por ejemplo girlfriend, ya no se le llama así sino se le llama fiancé. La palabra fiancé indica un nivel de compromiso que ya indica que ya hay una fecha de matrimonio, que ya ella es para él, que ya él es para ella. En ese momento se suele hablar de fiancé. La gran diferencia que tiene nuestro tiempo con el tiempo de la Virgen y con el tiempo del siglo I es que incluso en esta época desde que apenas son boyfriend y girlfriend hay intimidad sexual. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿cómo funcionaba el matrimonio en aquella época para que veamos cómo vivió María ese tiempo y para que veamos cómo el testimonio de la Escritura nos demuestra que ella se apoyaba solamente en Dios? Ponle cuidado a esto. Aquí necesitamos máxima concentración. El matrimonio ellos lo celebraban de este modo. Venían los desposorios. Los desposorios ya daban derechos matrimoniales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se celebraban los desposorios ya esa mujer estaba legalmente casada con ese hombre. Ese hombre estaba legalmente casado con esa mujer. Por consiguiente, si esa mujer llegaba a tener relaciones voluntarias con otro hombre eso ya era considerado adulterio. Si ese hombre entraba en relación con otra mujer ese era un hombre adultero. O sea que ya daban derechos matrimoniales. Pero lo que es extraño para nosotros es que las parejas después de tener los desposorios no convivían. Esa es la gran diferencia. Entonces ellos tenían ese compromiso un compromiso formal que daba derechos de pareja pero no convivían. ese es el momento en el que se sitúa el capítulo primero de San Lucas cuando el ángel se manifiesta cuando el ángel se le aparece a María Santísima. Es decir había los desposorios pero no convivían porque esa era la manera como ellos celebraban. ¿Cuánto tiempo pasaba entre los desposorios y la convivencia? De acuerdo con los estudiosos podía ser hasta un año. Podían ser unas pocas semanas o podía ser un año pero ya era considerada ya ella era la mujer de ese hombre. Ya él era el esposo de esa mujer pero no convivían. O sea que ¿qué era lo que tenía fuerza ahí? Lo que tenía fuerza ahí era la palabra. Ya él ha dicho ha dado su palabra ya él es el esposo de ella ya ella dio su palabra ya ella es la esposa de él. En esa condición estaban. Eso es lo que significa el verbo Nesteuo que se escribe con una M al principio como decir Nesteuo M-N Nesteuo ese es el verbo desposarse y eso era lo que tenía María Santísima. Si usted mira el capítulo primero de San Mateo cuando se le aparece el ángel a José le habla en sueños le dice no temas tomar a María no María ¿cómo la llama? María María tu mujer no temas tomar a María tu mujer dice tu mujer en griego es mujer no temas tomar a María recibir a María tu mujer ellos no convivían pero ya era la mujer de él ¿qué significa eso? eso significa que ya se pertenecían el uno al otro eso significa que ellos ya eran uno y eso significa que ya el cuerpo de ella no era de ella era de él pues era de ella obviamente pero era de él y el cuerpo de él ya no era de él era de ella porque ese es el material el matrimonio el matrimonio es que ahora mi cuerpo pues en las personas que tienen esa vocación claro ahora mi cuerpo no es mío mi cuerpo es mío y de él o mío y de ella ese es el matrimonio esa era la situación en la que estaba le dice el ángel no temas María has encontrado gracia delante de Dios concebirás y darás a luz un hijo y le llamarás Jesús y María hace esta pregunta ¿cómo va a ser esto? puesto que yo no conozco varón desde la época de San Agustín incluso de antes de San Juan Crisóstomo en la época de San Juan Crisóstomo estamos hablando del siglo IV de nuestra era ese versículo ha dado lugar a esta interpretación tan importante sigo invocando al Espíritu Santo y ustedes allá en silencio lo están invocando también para que yo pueda hablar lo mejor posible mire este misterio tan hermoso ¿qué sentido tiene la pregunta de María? hágase esa pregunta a usted ¿qué sentido tiene la pregunta de María? ella es una mujer en esteumen o sea una mujer desposada ella es una desposada se supone que lo que sigue es que van a convivir ¿por qué dice ella? ¿cómo será esto puesto que no conozco varón? ¿cómo será esto? la única explicación posible es la que tú acabas de decir y esa es la que dice San Juan Crisóstomo y la que dice San Agustín la pregunta de ella solamente tiene sentido si ella tenía un propósito de virginidad hermanos yo he visto comentarios protestantes y católicos sobre ese versículo la única explicación lógica que hay para la pregunta de María es que ella tiene un propósito de virginidad porque si ella no tuviera el propósito de permanecer virgen su pregunta no tiene sentido se le dice a una mujer que ya está desposada que por consiguiente va a empezar a convivir con su esposo en pocos meses o en pocas semanas o lo que sea se le dice a la mujer desposada vas a tener un hijo que de raro tiene eso si ella tuviera como proyecto de vida vida íntima con su esposo tener las relaciones normales entre hombre y mujer si ese fuera el proyecto de ella porque hace esa pregunta esa pregunta solamente tiene sentido si ella tiene un propósito de virginidad ahora bien ella no podía tener ese propósito de virginidad sola aislada al margen de su esposo porque obviamente ella no podía llegar al punto de que llegara el momento de convivir y entonces ella decirle no yo no quiero tener relaciones con usted entonces esto nos habla del llamado particular que recibe maría y de la vocación de santidad que tiene jose porque claramente jose movido por el espíritu santo entiende ese llamado particular de maría probablemente él mismo se siente llamado a una vida en castidad dicho sea entre paréntesis la iglesia no recomienda a las parejas legítimamente casadas por supuesto no recomienda a las parejas que cancelen o que interrumpan la intimidad excepto dice san pablo por un tiempo y para dedicarse más a la oración por un tiempo o sea la recomendación de la iglesia no es procuren ustedes evitar el sexo esa no es la recomendación de la iglesia con las personas casadas pero en esta pareja tan particular maría tiene ese propósito indudablemente movida por el espíritu santo quiero destacar quiero destacar una vez más que la iglesia católica enseña la virginidad de maría a partir de ese dato bíblico es decir que ella dice como voy a ser mamá si no conozco varón esa pregunta no tiene ningún sentido a menos que ella tenga un propósito virginal si ella tiene un propósito que también se llama un voto virginal ahí si la pregunta tiene sentido porque ella movida por el espíritu de dios ha tenido el propósito de reservarse para dios en cuerpo y alma y ella que ha recibido ese llamado esa vocación absolutamente única de reservarse solamente para dios ha encontrado en jose un hombre que entiende y apoya el llamado que ella ha recibido un hombre que está dispuesto a acompañarla en ese camino y en esas circunstancias viene este ángel y le dice vas a ser mamá y entonces si ella va a ser mamá como voy a ser mamá puesto que no conozco varón es decir puesto que tengo este propósito que viene de dios como como entra esta palabra que tú me dices ángel gabriel como entra esta palabra con la otra palabra que yo he recibido de dios y que me ha llevado a hacer un voto virginal como como caza eso como como conecta una cosa con otra esa es la pregunta que ella tiene como conecta una cosa con otra y entonces le responde el ángel y le dice el espíritu de dios cierto vamos a leerlo aquí textualmente ya que nos han prestado esta biblia vamos a leerlo aquí por supuesto está en el capítulo primero de san lucas y estas son las palabras que le dice el ángel gabriel a ver donde está eso versículo dice aquí en el en el 34 ella pregunta como puede ser eso si yo soy virgen es la traducción que ponen acá contestó el ángel el espíritu santo descenderá sobre ti el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado hijo de dios esa es la respuesta que le da el ángel es decir la respuesta está en la acción del espíritu santo maría después de que escucha estas palabras dice yo soy la servidora dice aquí yo soy la esclava la expresión en griego es dule dule significa eso la sierva la esclava y duje dule curiu dice en griego yo soy la servidora del señor yo soy la sierva del señor hágas en mí tal como lo has dicho pero un momento cuando ella dice esto está en las tres características que hemos dicho de los pobres de Yahvé ella se está fiando solo de dios porque si ella va a quedar embarazada después de que le ha dicho a jose que quiere permanecer virgen y obviamente no es un hijo biológicamente de jose que le espera a ella eso ese gesto que acabas de hacer dijimos que si ella está desposada jose ya tenía derechos de esposo sobre ella o sea si ella aparecía embarazada eso se llama adulterio eso es lo que se llama adulterio y ya sabemos cuál era la pena que había contra las adúlteras entonces que es lo que está haciendo maría en el momento en el momento en el que maría dice aquí está la esclava del señor ella está fiándose está fiándose dígalo claramente está fiándose fiándose absolutamente ella está poniendo en riesgo su vida su vida ella ella en ese momento depende de que de alguna manera jose entienda y quien le va a explicar a jose usted imagínese una mujer explicándole eso al novio o al esposo no no es que figúrese que pasó que quien va a creer eso entonces ella se fía de dios esa es la espiritualidad de los pobres de llave ella se fía de dios como lo va a entender jose no sé cómo lo va a entender jose no sé cómo él llegará a entender esto no sé qué va a pasar conmigo no sé si me van a apedrear no sé si voy a morir no sé no sé nada pero sí sé de quién me estoy fiando y sé que esto es de dios y sé que me fío de él y dios sabrá esa es la espiritualidad de los pobres esa es maría y ese es el ejercicio impresionante de la fe de maría impresionante porque ella al decir a veces lo citan en latín no exe anchila domini fiat mici secundum verbum tun aquí está la esclava del señor no hagas en mí según tu palabra esa expresión esa expresión de maría ese ese sí de maría que a veces se cita en latín pero eso hablan del fiat de maría ese sí de maría ella lo arriesgó todo ahí y yo quiero destacar esto a qué edad solían casarse las niñas en esa época 13 14 15 en realidad en el mundo antiguo las mujeres prácticamente la única demora para que se casaran era que tuvieran la posibilidad de la maternidad es decir en cuanto la mujer ya tenía sus periodos ya se desarrollaba ya era apta para casarse o sea que muy probablemente la mujer que le está diciendo sí a Dios la mujer que lo está arriesgando todo es una niña de 14 o de 15 años que le está diciendo a Dios para nosotros sería una niña claramente que le está diciendo a Dios acepto tu plan es posible que me maten por esto acepto tu plan esa es maría esa es la que se fía completamente de Dios esa es la que le dice sí a Dios y ese es el sí que ella sostiene a lo largo de toda su vida y que va a tener la culminación a los pies de la cruz María a los pies de la cruz vuelve otra vez a sentir no entiendo nada no entiendo nada qué va a pasar aquí no sé no sé qué va a pasar no sé qué sentido tiene esto no sé por qué pasa esto no sé qué va a salir de aquí pero sé que Dios está aquí y aquí me quedo esa es María esa es María eso es ser de los pobres de Yahvé entonces es impresionante la valentía y sobre todo la fe la fe de María el pasaje que sigue después de la anunciación es que ella va donde Isabel y cuál es la felicitación que le da Isabel feliz la que ha creído lo que le ha sido dicho de parte de Dios la gran felicitación de Isabel es feliz tú feliz tú porque has creído por la fe es la fe es que ella se fió completamente de Dios ella puso en juego su cabeza su honra su fama su futuro su felicidad su cuerpo su vida todo 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 lo apostó por Dios por eso también nosotros decimos que María es el modelo de todo discípulo lo que nosotros tenemos que ser como discípulos del Evangelio lo que nosotros tenemos que ser como discípulos de Dios es lo que nos muestra María ya que hemos llegado a este punto aquí hay que hacer una aclaración que me parece bellísima sigo yo pidiendo Espíritu Santo acompáñame guíame porque son temas tan delicados miren hablar de María es realmente como hablar de la flor más más delicada de todo el universo es tan delicado es tan puro es tan suave es tan hermoso y a la vez tan poderoso lo que Dios hizo en ella que cualquier persona que sea sensata tiene que sentirse incapaz de hablar de María yo me siento incapaz de hablar de ella pero es mi deber hacerlo entonces vamos con esta otra parte ¿qué sucede ahí? es decir ¿qué tipo de paternidad va a tener José? y es aquí donde yo tengo que comentarles con dolor que a mí me parece que las palabras que suelen utilizarse para describir el lugar de José no son palabras que a mí me convencen las dos palabras que yo más escucho es que se dicen que José era padre adoptivo de Jesús otras veces se utiliza una palabra tomada del latín que es padre putativo de Jesús la palabra putativo viene de un verbo en latín que por supuesto suena horrible en castellano pero el significado es distinto en latín la palabra putativo quiere decir el que se pensaba que era el que parecía ante la gente que era pero eso no corresponde a la realidad José no es un papá en apariencia José no es un papá adoptivo y José no es un papá biológico para las dos personas que están tomando apuntes porque hemos ido perdiendo a los escribientes a lo largo del retiro pero para las dos o tres personas que están tomando apuntes es bueno que ustedes escriban eso José no es ni padre adoptivo ni padre putativo ni padre en apariencia ni padre legal ni padre biológico porque padre biológico tampoco es ni padrastro que equivaldría un poco a padre adoptivo miren como llega esto son misterios tan hermosos tan delicados esto es como tratar así la carne más sensible de toda la Biblia y por eso tenemos que llegar con respeto y con humildad con pudor tenemos que llegar a estos misterios miren lo que es José les he comentado antes que estaba el verbo omnesteuo que es un verbo muy importante porque es el verbo de esposarse también les dije que el verbo omnesteuo tenía como característica que la carne de ella ya no es de ella o no es solo de ella sino de él la carne de él ya no es solo de él sino de ella es decir que ellos son una sola carne ellos son una sola carne por el poder del matrimonio que han celebrado esa es la entraña del misterio matrimonial son una sola carne por el matrimonio que han celebrado aunque no lo hayan consumado son una sola carne eso que quiere decir de donde proviene Jesucristo según la carne pues según nos dice la carta a los gálatas Jesucristo proviene de María dice el apóstol San Pablo Gálatas capítulo 4 nacido de mujer nacido bajo la ley para rescatar a los que estábamos bajo la ley entonces uno podría decir que Jesús fue tomado únicamente de la carne de María pero es que la carne de María no era solo de María la carne de María era de José es decir aunque biológicamente Cristo fue formado únicamente del cuerpo de María ese cuerpo de María no era en virtud del matrimonio solo de María sino también de José y aquí viene un punto ajá para que no haya confusión entonces aquí hay un punto clave mira que lo estudiamos cuando damos el cuando doy estas clases de mariología ahí en la facultad aquí hay un punto clave a ver entonces ¿cómo fue formado Cristo? ¿cómo fue formado el Hijo de Dios? mira algunas personas han dicho mucho tiempo que lo que hizo el Espíritu Santo fue tomar una célula germinal de la mujer en este caso la célula germinal de María es decir el óvulo pero el óvulo de la mujer no es una célula completa de un cuerpo humano porque el óvulo de la mujer no tiene completos los cromosomas un ser vivo que tuviera solo 23 cromosomas no es naturaleza humana ese no es un ser humano y Cristo es verdadero hombre Cristo es un ser humano completo esto significa que Cristo no fue formado de una célula germinal de María mira la manera como lo dice con tanta caridad y con tanta delicadeza y con tanto pudor Santo Tomás de Aquino dice que Cristo fue formado expuris sanguinibus expuris sanguinibus marie beate marie virginis es decir que fue formada fue formado Cristo como de la sangre de ella como de las entrañas de ella de las entrañas de ella como sucede eso pues no podemos saberlo pero debe quedar claro que el Espíritu Santo no reemplazó el principio paterno y por eso hay dos expresiones que son muy populares en la religiosidad católica que yo les invito a que ustedes no las utilicen una es llamar a María hija del padre madre del hijo esposa del Espíritu no no recomiendo esa expresión María tuvo un solo esposo ella fue mujer de un solo esposo a ver es que hay una expresión que a veces se oye donde dicen que María es la hija del padre María es la madre del hijo refiriéndose a la Trinidad y que María es esposa del Espíritu Santo no utilicen la expresión les pido no utilicen la expresión esposa del Espíritu Santo yo sé que esa expresión la han utilizado santos entre los santos la ha utilizado San Francisco de Asís y la ha utilizado San Juan Pablo segundo una sola vez que yo sepa después San Juan Pablo segundo cambió después San Juan Pablo segundo ya no decía más esposa del Espíritu Santo sino que llamaba María que es la palabra más adecuada sagrario del Espíritu Santo entonces María no tiene dos esposos José y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no viene a reemplazar la parte masculina eso es lo que les estoy destacando el Espíritu Santo no reemplaza al varón el Espíritu Santo viene a una mujer casada y bendice el amor de esa pareja de manera que Jesús es al mismo tiempo regalo para María que así llega a ser madre y regalo para José que así llega a ser padre o sea que el Espíritu Santo es la bendición del amor de María y José de José y María el Espíritu Santo es regalo del amor de Dios para ellos José no viene a ser excluido el Espíritu Santo no está quitando a José para reemplazar la parte masculina y crear así hacer posible así el cuerpo de Jesús como sabemos esto volvamos al capítulo primero del evangelio según San Mateo y miremos las palabras que nos dice la sagrada escritura mira lo que le dice el ángel que se le aparecen sueños a José dice aquí José descendiente de David no tengas miedo de llevar a María tu mujer María tu esposa no tengas miedo de llevar a tu esposa el ángel llama a María en ese pasaje la esposa de José o sea que el Espíritu Santo no viene a disolver un matrimonio no viene a interferir con un matrimonio no viene a quitar a José el Espíritu Santo viene a bendecir viene a consagrar el amor de esta pareja de una manera absolutamente única así como en el modo natural un hombre y una mujer se unen sexualmente por supuesto y tienen hijos y los hijos son el regalo natural del amor que se tiene en ese hombre y esa mujer así también el Espíritu Santo viniendo sobre esta pareja absolutamente única José y María les regala el hijo y ese hijo es el regalo del amor de Dios para ellos no hay ningún pasaje de la Biblia que mencione a José en relación con Jesús y que utilice una palabra distinta de la palabra Padre acuérdate cuando se pierde Jesús en el templo cuál es la expresión que utiliza María mira que tú tu padre y yo tu padre y yo entonces José no es el papá adoptivo José no es el padrastro José no es el papá legal José no es el papá aputativo José por supuesto no es el papá biológico porque María es virgen eso nos lo enseña la escritura entonces ¿cómo es José? pues José con respecto a Jesús es como María con respecto a Jesús ¿cómo es María con respecto a Jesús? pues María es madre pero es una madre virginal entonces ¿cómo es José con respecto a Jesús? es un padre virginal entonces este predicador que han invitado en este año para que les predique a ustedes este predicador lo que dice cuando habla de José es que José es el padre virginal de Jesús ese es José padre virginal de Jesús porque así como el Espíritu Santo le regaló a María ser mamá de un modo extraordinario que no incluye la célula germinal de María así el Espíritu Santo le regaló a José ser papá de una manera que no incluye las células germinales de José es decir espermatozoides entonces María es madre virginal y José es padre virginal y por eso aunque Jesús el cuerpo de Jesús fue formado únicamente del cuerpo de María no de célula germinal pero sí del cuerpo de María de un modo que no podemos entender de ese en ese mismo sentido como ese cuerpo de María le pertenecía a José en virtud del matrimonio ese cuerpo ese cuerpo de Jesús es también tomado del amor que ellos se tienen a mí por lo menos todos estos estudios bíblicos y por supuesto la oración y el mirar los distintos autores todo este camino me ha llenado de tanta alegría a mí me parece tan bello pronunciar estas palabras el Espíritu Santo no vino a separar una pareja es que cuando yo era niño realmente lo que yo más escuchaba era que José era algo así como el guardaespaldas de la Virgen o sea José casado con la Virgen y de pronto ella esperando bueno ahora toca cuidar a esta señora protegerla José no es el guardaespaldas de la Virgen José no es el bodyguard de María Santísima no José es el esposo de ella y el amor de ellos fue santificado con la acción del Espíritu Santo el Espíritu Santo no vino a quitar a nadie así como no quitó a María tampoco quitó a José bendijo consagró elevó hasta un nivel sobrenatural la unión de amor que ellos tenían y por eso José realmente mira a Jesús lo mira como su hijo es un hijo virginal pero es su hijo así como para María es hijo virginal y es su hijo hay otro detalle aquí antes de que sigamos avanzando para cerrar esta segunda predicación van a ser tres hay otro detalle aquí que es absolutamente hermoso miren esto miren esto mis hermanos para que veamos lo que significa que María es de los Anahuim mira esto tan hermoso mira Dios creó todas las cosas enseña nuestra fe católica y así aparece en el catecismo y bueno en toda profesión de fe católica que Dios creó de la nada ¿qué significa eso? pues que antes de la creación no había nada que Dios hubiera formado para hacer lo que hizo Dios creó de la nada cuando nosotros examinamos este misterio que hay que examinarlo con delicadeza con pudor con amor el misterio de la encarnación el comienzo de la vida de Cristo en esta tierra cuando nosotros miramos ese comienzo precioso de Jesús en esta tierra del Hijo de Dios en esta tierra ahí también hay una nada es decir la manera como Cristo llegó a existir con una naturaleza humana completa cuerpo y alma y voluntad la manera como Cristo llegó a existir no tiene ningún paralelo es decir no hay nadie nadie en toda la historia de la humanidad ni en el pasado ni en el presente ni en el futuro no hay nadie que haya llegado a la existencia como verdadero ser humano de la forma que llegó Cristo fue tomado de María tomado de María fue hecho este cuerpo y fue dada esta alma del Hijo de Dios compare usted por favor la creación y la encarnación y aquí llega a una idea mística y sublime la creación fue hecha de la nada la encarnación que es la nueva creación parte de una nueva nada ¿cuál es la nueva nada? María por eso te digo que María es la pobre entre los pobres María es la nueva nada ese es el nivel de humildad de María es decir que la absoluta absoluta disponibilidad de María de todo su corazón toda su voluntad toda su mente y todo su cuerpo es tal que desde ella desde su nada desde su nada Dios hizo la nueva creación que empieza en nuestro Señor Jesucristo entonces María María es como una nueva nada bueno eso suena un poco raro ¿no? pero ustedes lo están entendiendo una nueva nada a partir de la cual el Hijo de Dios se hace presente ¿y qué significa una nueva nada? significa la absoluta transparencia tú piensa por ejemplo en lo que son estos vidrios estos vidrios que por cierto ya necesitan como una limpieza por favor estos vidrios ¿por qué se puede ver el vidrio? porque el vidrio no es completamente transparente si este vidrio fuera completamente limpio completamente transparente yo no sabría si hay vidrio o no hay vidrio esa es María María es la transparencia absoluta esa es la nueva nada tú has de cuenta un cristal que es tan perfecto tan perfecto que ni frena ni refracta la luz porque los cristales más perfectos que somos capaces de hacer los seres humanos pueden llegar a tener unos grados de transparencia de 99.99 no sé cuánto por ciento pero aunque logremos eso los cristales más perfectos siguen refractando la luz ese famoso fenómeno que hace que cuando la luz llega en diagonal se curve un poco y salga en paralelo pero a distancia esa es la refracción imagínate un cristal que fuera tan perfecto que no bloquea nada de la luz y un cristal que fuera tan perfecto que no desvía nada de la luz esa desviación se llama técnicamente refracción en física imagínate un cristal que no bloquea y que no refracta ¿cómo es ese cristal? cualquier físico con el que tú hables te va a decir eso no existe o sea nosotros no tenemos un material así no tenemos un material que sea tan supremamente perfecto que no bloquee nada nada de nada y que no refracte nada de nada pues María que es la nueva nada es la que no obstaculiza la que no frena nada de la luz y María es la que no desvía o refracta nada de la luz por eso María que al mismo tiempo es la más humilde tan humilde que es la nueva nada se convierte en la que expresa de un modo más perfecto toda la grandeza de Dios toda la santidad de Dios todo el amor de Dios todo el poder de Dios en ella en ella se refleja en ella se muestra de una manera única todo lo que Dios puede y aquí yo quiero contar algo autobiográfico que algunos de ustedes tal vez me lo han oído en otra oportunidad hermanos esto es testimonio mi primer llamado al sacerdocio sucedió cuando yo tenía 15 años y después de ese llamado yo estaba en grado décimo en mi país es hasta grado un décimo grado 11 para la secundaria yo estaba en grado décimo cuando tuve ese primer llamado al sacerdocio y yo me entusiasmé con eso de servir a Dios y ser sacerdote pero mi entusiasmo fue muy superficial lo digo con vergüenza y mi entusiasmo fue muy breve unos pocos meses después llegaron unas invitaciones a mi colegio sobre las olimpiadas colombianas de matemáticas y empecé a fascinarme por la matemática y por la física y me metí de cabeza en la física y la matemáticas y me olvidé de mi vocación yo no recuerdo haberle dicho no a Dios pero simplemente mi vocación quedó como un papel que se guarda en el último cajón y empieza a acumular polvo esa fue mi historia una historia de la que por supuesto no me enorgullezco yo solamente me avergüenza estando en esa condición Dios no se resignó y la persona que Dios utilizó para rescatarme de esa indiferencia y de ese camino al ateísmo porque como lo he dicho muchas veces nunca fui ateo pero yo iba camino del ateísmo y yo llegué al borde del ateísmo porque cada vez me parecía más que el mundo era suficientemente explicado por la ciencia y que no se necesitaba nada más sino la ciencia en ese camino en el que yo iba Dios se compadeció de mí y creo que Dios le dio de su compasión a la Virgen porque sucedió que hacia el año de febrero hacia febrero sería como el año 83 o una cosa así parecida del siglo pasado es un año muy importante pero eso hace unos sacos donde ponen 1983 son casualidades que vamos a hacer bueno en ese año resulta que yo estaba estudiando mecánica analítica y estaba en uno de los salones de mi universidad cuando de repente cuando de repente empiezo a sentir un deseo inexplicable de ver a la Virgen como yo estaba al borde del ateísmo y para mí el mundo era solamente la ciencia y la lógica ver a la Virgen yo dije esto es absurdo esto no tiene nada que ver y empecé a pensar en otra cosa pero el deseo seguía y luego otro día estaba caminando por los laboratorios me acuerdo de los laboratorios de física nuclear y de bajas temperaturas allá de la universidad nacional en Bogotá Colombia y entonces yo estaba caminando por ese laboratorio y de pronto una necesidad de ver a la Virgen y de ver a la Virgen y la necesidad de ver a la Virgen se volvió tan imperiosa que entonces yo pregunté si en esa universidad había una capilla había una capilla yo ya llevaba años estudiando ahí nunca me había interesado una capilla porque mi templo era la ciencia yo no quería capillas no me interesaban pues las capillas entonces fui al templo y empezó un camino de conversión que me llevó al Santísimo me llevó al Sacerdote me llevó a la Confesión me llevó al Rosario me llevó a la Comunidad y de repente de repente empieza a resucitar la vocación a mí eso me parece increíble a mí eso me parece increíble porque eso fue como resucitar a un muerto y yo les tengo que decir a ustedes que este muerto resucitó gracias a María yo les tengo que decir eso fue gracias a ella que este muerto resucitó y entonces porque todo empezó con ella y entonces cuando ya tiempo después entonces ya sobre todo ella me llevó mucho al Santísimo yo les pido en el nombre de Cristo amen el Sagrario amen el Santísimo amen el Santísimo mire nosotros no amamos más el Santísimo porque nos falta más fe a medida que vamos creciendo en la certeza de que Él vive y que Él está ya no necesitan más razones para llegar a ese lugar y fue ahí frente al Santísimo de la parroquia Corpus Christi barrio Nicolás de Federmán ciudad de Bogotá donde un día yo tengo la certeza porque me la puso el Señor yo tengo la certeza bueno y por qué no lo dejo todo por qué no lo dejo todo y me voy con Él eso me lo puso a mí el Santísimo en una capilla que todavía existe allá en mi país en ese lugar por eso digo el lugar exacto parroquia Corpus Christi barrio Nicolás de Federmán Bogotá Colombia bueno entonces yo soy consciente de que la deuda que yo tengo con la Virgen es extraordinaria o sea yo no tengo que pagarle a ella porque realmente fue ella la que me sacó o sea me rescató de las garras del ateísmo ya el ateísmo estaba así relamiéndose ya diciendo aquí llega una nueva víctima aquí llega carne fresca ya el ateísmo decía aquí llega carne fresca y de repente gracias y de repente vamos a ver vamos a ver que entra María entra María Santísima y detiene a esa víctima que iba camino del ateísmo que era yo y no solo me retiene y me levanta sino que me devuelve la vocación y ustedes tienen que tener la certeza de que si yo estoy aquí predicando después de Dios la primera persona a la que ustedes le deben que yo exista como sacerdote se llama María María Santísima se llama María es bueno que usted lo sepa porque sin ella esto no hubiera sucedido después de años ya caminando en mi vocación entonces muchas veces me han preguntado bueno y como es eso de que la física y la virgen o sea que tiene que ver la virgen con la física con la ciencia y durante años yo no tuve respuesta a esa pregunta hasta que un día en una oración el señor me mostró que es lo que tiene que ver la virgen con la física porque estas fueron las palabras que el señor inspiró en mi corazón yo lo voy a describir como si él me hubiera hablado pero claro son cosas que uno como que siente en su interior lo que yo sentí que Dios me decía era esto por supuesto que la virgen tiene que ver con la física porque tú estudiabas física este es Dios hablándome a mí porque tú estudiabas física para entender el universo es necesario que sepas que el universo como yo lo pensé se llama María ese es el universo que Dios pensó este universo que nosotros conocemos estas ciudades que nosotros tenemos esto no es lo que quiere Dios esto que estamos viendo esto no es lo que quiere Dios cuando yo veo lo que está pasando en el mundo cuando yo veo las familias destrozadas cuando yo veo una cantidad de muchachos y de chicas con unas confusiones de género espantosas cuando yo veo tanta gente consumiendo sustancias y legalizándolo y aplaudiéndolo cuando yo veo que en este país por ejemplo uno de cada seis o de cada cinco nacimientos acaba en aborto de cada embarazo acaba en aborto eso no es lo que Dios quiere hermanos este mundo que nosotros vemos no es el mundo como Dios lo pensó este no es el universo que Dios quería pero hay un lugar hay un lugar que no le puso ninguna resistencia a Dios hay un lugar que nunca se opuso a él hay una criatura que le dijo sí hasta el fondo y siempre y esa se llama María esa es María eso es lo que significa eso es lo que significa la nada de María la nada de María significa cero resistencia ella fue la que no le puso resistencia a Dios y nosotros somos deformes espiritualmente deformes porque nosotros le ponemos resistencia a Dios y la resistencia que le ponemos se llama el pecado el pecado es la resistencia que le ponemos nuestra pereza para orar nuestra mediocridad nuestro orgullo nuestra envidia nuestra impureza todo eso es lo que deforma la obra de Dios porque Dios nos quiere santos y bellos y perfectos a ti y a ti y a ti y a ti y a mí a todos nos quiere santos y bellos y perfectos pero nosotros no le damos ese gusto a Dios porque nuestro ego nuestro puerco ego se levanta y dice yo lo que quiero es otra cosa yo quiero hacer mi voluntad yo quiero hacer lo mío y esa es la resistencia nuestra pero la gran la gran alegría es saber que hay una criatura que no le puso resistencia cero resistencia una criatura que no desvía la luz una criatura que no opaca la luz razón tiene el demonio de sentir terror cuando se pronuncia el nombre de María porque como decía alguien y esa frase es la última que quisiera que escribieran María es el resumen de todas las derrotas del demonio porque es el resumen de todas las victorias de Dios por eso en los exorcismos el demonio se retuerce y dice no digan ese nombre por eso porque es el resumen de todas sus derrotas porque en ella él lo perdió todo porque no pudo ganar nada ni una ni poquito y por eso los santos como San Luis María Griñón de Monfort y como tantos han entendido que cuanto más uno se abrace a María Santísima que cuanto más uno se acerque a María Santísima para ir con ella hacia Dios no para convertirla en una diosa ya eso lo explicamos ella es la gran seguidora de Dios por eso estamos hablando de que es la nueva nada es la transparencia cuanto más uno se acerque a ella cuanto más uno se apegue a ella con ese amor de hacer camino con ella entonces mayor es la victoria de Dios en uno hermanos estamos a punto de iniciar el mes del Santo Rosario yo les invito a que con esta conciencia hagamos nuestras oraciones porque todo esto es lo que realmente nos hace dóciles al Señor pónganse de pie por favor vamos a terminar con una breve oración y lo que le vamos a pedir al Señor es que nos haga también a nosotros transparencia suya todo lo que Dios te ha dado toda la luz que Dios te ha dado ¿por qué la tapas? ¿por qué la ocultas? ¿por qué somos así? Señor quita de nosotros toda resistencia que dejemos de tapar que dejemos de ocultar que dejemos Señor de ser estorbo y obstáculo para tu plan hoy saludamos con gozo a la verdadera pobre tan pobre que se hizo nada ella es la nueva nada la que te dejó hacer la que hizo posible que tu obra fuera plena los que son casados piensen eso que tal que Dios pudiera hacer toda su obra en nuestro matrimonio en nuestros hijos los que son casados piensen eso nosotros los consagrados tenemos que pensar que tal que yo le dejara hacer a Dios imagínate un sacerdote que le deje hacer a Dios todo lo que Dios quiere hacer a través del sacerdote Señor danos asco del pecado repulsión del pecado danos detestar el pecado y amar la virtud amarte a ti Señor amarte con todas nuestras fuerzas como te amó María para que la luz pase sin obstáculo y sin desviarse nunca gracias por este momento gracias por cada hermano y cada hermana y tu María Santísima María que fuiste el instrumento de Dios para rescatarme yo tiemblo María yo tiemblo de pensar ¿dónde estaría yo? ¿dónde estaría yo? ¿dónde estaría yo si tú no hubieras salido a buscarme de parte de Dios? ¿dónde estaría yo? no quiero ni pensarlo tiemblo no quiero ni pensarlo gracias Señora gracias Dios te salve María ya en aires de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús que permanezca el amor de Dios en cada uno de ustedes y tengan la certeza de que la Señora la verdadera discípula la que hizo realidad el Evangelio no los va a abandonar en sus buenos propósitos Amén Amén